A 12 meses de su creación, este 10 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán inició el proceso de depuración y actualización de la Fuerza Rural que opera en 22 municipios de la entidad. En un evento realizado en las instalaciones de la 43 Zona Militar de Apaxingán, inició la revisión de armamento y notificación de aprobación o no del examen de control y confianza a los 913 elementos que conforman actualmente esta corporación. En el evento encabezado por el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Víctor Manuel Magaña García, se dijo que en una segunda etapa se definirá qué elementos de la Fuerza Rural conformada por integrantes de las extintas guardias comunitarias surgidas el 24 de febrero de 2013 en Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán podrán continuar en la corporación. Cabe mencionar que durante los últimos meses varios funcionarios estatales, entre ellos el mismo gobernador Salvador Jara Guerrero, han reconocido que en la Fuerza Rural de Michoacán se han infiltrado agentes que están al servicio del crimen organizado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.